Música Nacional España, el alicantino Salvador Jiménez Valls, hasta ahora obispo de Menorca, es el nuevo obispo de Lérida. La Santa Sede ha hecho público este martes que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Lérida, presentada por Monseñor Joans Pires Frigola, y ha nombrado nuevo obispo de esta diócesis a Salvador Jiménez Valls, obispo de Menorca desde 2009, y quien sigue así los pasos de su predecesor, Monseñor Pires, lo fue de la diócesis Balear de 2001 a 2008, cuando fue designado para la ilerdense. Monseñor Jiménez Valls nació en 1948 en Muro de Alcoy, Alicante. En 1960 ingresó en el Seminario Metropolitano de Valencia para cursar los estudios eclesiásticos. Es bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y licenciado en Filosofía y Letras, con especialización en Historia por la Universidad de Valencia. Fue ordenado sacerdote el 9 de junio de 1973 en Valencia, diócesis en la que desempeñó distintos cargos pastorales, entre ellos el de Delegado Diosesano de Enseñanza, y asimismo fue director de la sección de Enseñanza Religiosa, dentro del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanzas y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española de 1987 a 1989. En 2005 fue nombrado obispo auxiliar de Valencia, recibiendo la consagración episcopal el 2 de julio del mismo año. Fue administrador diócesano de Menorca el 21 de septiembre de 2008 hasta el 21 de mayo de 2009, fecha en la que fue nombrado obispo de Menorca. Tomó posesión el 11 de julio del mismo año. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis 2005-2014, y actualmente desde 2014 es miembro de la Comisión Episcopal de los Medios de Comunicación Social.